Música A ver, hay un chiclayero que se dice aquí o qué Uy, usted no se venga paisano en busca de mi chorrito Si no lo encuentro mañana, me regreso en mi burrito Y ahora es que... Chinita Chinita Cuando te miro peco, dime cuándo vas a hacer un seco Para moverte el culandro Música 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 Música